Música romántica Música romántica Así no es O sea, un mes ya está preguntando el nombre Perdón, pero a mí no me han especializado No le creas a Alexandra Todos mienten Alexandra me atrase Alexandra me ha roto la cara ¿Cómo que es verdad? Es verdad Bueno, es verdad en verdad, en verdad. Mañana me compro un auto taxi, o sea. Más de 21? Si? Menos de 25? No, 27. Ah, listo, ya, perfecto. Que? Ah, pero estas entero, no? No, si no estas entero no. No, esa risita lo dice otra cosa. Ay, es que me doy risa. Seguí con toda la intención de... Le doy risa. Dice que eres un payaso. Soy un chiste. Que te ríes tu, oye. Yo te estoy preguntando porque acá a mi amigo esta en busca de, pero no hay fieles para el. Por que se ríe? Te parece atractivo el chico de tu derecha? De 1 al 10, no? Más o menos. Que por que? El, el lesb. Normal pues, o prefieres a este. O prefieres a este. No, yo soy este, hetero, hetero. Te gustan las mujeres? Claro. Y nunca has intentado con un hombre? Nunca has sido hetero curioso? No, no. Andaruto, siempre viene la primera vez, no? Claro. Y después te va a gustar. Yo te estoy hablando. Se van de fiesta o que? Si, al cine, nos vamos de fiesta. Vamos a ver Wolverine con Deadpool. Claro. Tu tienes 4 años que eres con Aluto? Treinta y tantos, no? Treinta y tres. Mayor, es su propio jefe. Tiene carro. Que más quieres, Alexander? Que más te gusta? Tu pide nomás. Le gusta que tenga hueco, Liz. Oye, el. Como habla? Soy ordinario. Pero ustedes son pareja de verdad o? Si. Tu que dirías? No es la química, no? No, tu dime la verdad. Si me dicen que no son pareja diría que es un grupo bien raro. Por lo de adelante. Si tienes una amiga también avísame. Para quien? Para Naruto pues. Por que? No, desde pronto. Ah ya. Porque tu me has dicho que yo puedo hacer cualquier cosa. Si? Si, ya. Bueno, hazlo a ver. A ver hazlo. Y tu juegas algo Alexander? Dota, LOL, Valorant. Jugabas? Jugabas que cosa? Dota. Dota. Y no lo reconoces aca? A quien esta atras? No, no voltees porque te vas a chocar. Es más, es más. No te nombro si llegan. Si te sacas o no? Al carril no. No. Eres un dibujito? No. Es un estudiante. Has postulado a su universidad? Claro. Tu? Simplemente salio? Zapatero molecular. Zapatero molecular, bro. Que tiempo tiene usted? A ver, pregúntale tu a el. Si se acuerda. Nos conocemos hace un año, pero estamos saliendo un mes. Son mejores amigos o que? Osea, es mi mejor amiga y la he estado intentando pulsear cada rato y por fin atracó. Tu le crees? Si le crees a Alexander, no crees a los hombres. La verdad es que me conozco hace un año. Y estamos desde hoy. A la 10. ¿Han tomado tal vez? No, no. Es la energía que le creen. De hecho, adivina a quien vamos a ver ahorita. A tu director. Así es? Ah si, va a venir a las 10. Bueno, Alexander. Un gusto de verdad? Un gusto de Alexander. Te llevamos un poco de alegría a la noche. Muchas gracias Alexander. Chao, chao. Chao, chao. No se olviden de nada. No, no. Código me encanta. Ahora me estaba dando miedo hasta la delante. Un ratito más y le tocó a la piel. Me había manerado, pero no? Me estaba mirando así. Naruto. Sira. Y el mejor jugador de Valorant. Masoku. Y el que diga lo contrario, tiene razón. Ganso, cuida la mamita para el domingo? Si. Guarda la cámara. Que me la quiten. Que chucha. Que el ascensor? Ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. Kira. Yo voy por las escaleras. Uy. Yo voy por las escaleras. Tienes poderes. Claro. Yo voy por las escaleras. Ya, vete, vete. Bueno, no, 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 no. Ah! Ay, que se va. Ay, que se colado. Sumario. Acá es? Si. Esta salida me ha salido carazo. ¿Tú vas a llevar todo? No. Ah, ya. ¿Tú no quieres ir al baño? No, si quiero ir. No, si quiero ir. Ya. Perdón, mi cargador. Ay, mis ojeras, gente, perdón. Estoy hecho un asco. No. ¿Ustedes quieren que de hijos? Ay, no. Mira, aquí está ese señor. ¿Sabes qué dicen, muchachos? Los convence, como para mí, el señor? O sea... A veces me convence y a veces me desconvence. Pero no mientan, pues. No mientan, no mientan. Ustedes saben... Ustedes saben que... Creo que ya conocen cómo soy. Borre de ahí. Ajá. Yo no voy a decir nada. Pero no le digan, ¿ya? Pongan, pongan en el chat. No le vamos a decir. ¿Ya? No está. No le digan, no le digan. ¿Te regal las 100 subs? Sí, acá se está aquí. ¿Ah? ¿Qué? ¡Cállate! No llego. Verdad. No digan, no digan. No digan qué cosa. No digan. Ah, que hable con ellos un rato. Y tenemos un secreto. ¿Ah? Chira, ¿no vas a presentar a Kamu? Sí. ¿Me lo prometes la Pinky Promise? Sí. No contesto. Cubran, gente, cubran, cubran. ¿Qué pasó? No sé. Hablemos de otra cosa. ¿Qué pasó? Nada. Todo de aluminio, esponja, bepapi. ¿Te gusta beponja? ¿Te gusta beponja? ¿Cómo bien? Ah, bueno. Conste. Conste que les quiero invitar cualquier cosa que ustedes pidan. ¿Cómo? Bueno, está bien. Para siderar, llévale canchita. Eh, pero la canchita la podemos comprar arriba. ¿Y agua? ¿Agua? No, agua no invito. Ya, gracias el año. Por más que no tengamos hambre, siempre hay canchitas, ¿sí o no? Siempre tenga canchita. Obviamente. Sí. No sé. Escúchame, ¿has visto la cola? Se compra online, ¿ah? ¿Has visto la cola? Ay, la mierda. Maseoku midió 1,92m. Chida debe ser 1,87m, 1,88m. Maseoku, ¿cuánto mides? ¿Ah? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto midió 1,80m? ¿1,80m? ¿No era 1,92m? No. No. Yo mido 1,24m. A ver, un abracito, un abracito. Cubran, timbero, cubran. Acá está. Oye, mira, acá está el pool, mira. Ya se me cayó. Quería, no, la verdad quería... ¡Hala mierda! ¿Has visto? A ver. ¡Hola, garoto! Sumario. Te ríes. Se calora acá. ¿Tú cubrirías canchiles para comer en tu casa? ¿Cuándo la puedes hacer? Sí. Claro, sí es distinta la canchita de acá. No, pero... ¿No es más rica la de casa? Sí. La de casa es más rica. No, depende quién la... O sea, yo la hago bien rica. Sí. Yo la hago bien rica. Él sabe serlo bien rica. No, él sí sabe serlo bien rica. No, él sí sabe serlo bien rica. No, en serio, yo lo hago bien rica. ¿Sí? ¿Confirmás? Sí, lo confirmo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Este es el Cine Planet Prime. Ah, Premium, perdón. El Prime. Donde acá puedes comprar cualquier cosa. Acá hay... Sumo Mario. Escucha, ya. Acá hay tragos, pequeños, chelas. Puta, si tienen la oportunidad de venir a Prime, puta, vengan. Eh, voy a esperar a Cidal. ¿Vamos? Le dije, vamos, y ni siquiera me hace el puto caso. Mete ahí. ¿Ah? Hay que dejar solo este bond. Déjalo solo. No, mentira, no lo dejes solo. Pobre sí, está aburrido, está aburrido. Al menos tú lo estres a ellos. Sí. No, pobrecito, no, pobrecito. No. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Acompáñalo, acompáñalo. Yo voy a... ¿Ah? Acompáñalo. Te señalo. Te señalo encima. ¿Ah? Te señalo encima. ¿Ah? ¿Para quién es eso? ¿Para quién es eso? ¿Para quién es eso? Para su foto. Naruto. Está, no está por, o sea, pero... Pobrecito. Por eso que lo dejé porque mañana avanzó. Claro, claro. Soy, o sea, de los X-Men, tipo de chiquita, me he visto las antiguas, todo, y cuando sueño con Marvel, para mí fue lo mejor del mundo. A mí de X-Men me gusta Flash. No. ¿Ah? Voy a ignorar lo que dijiste. Ah, ya. Sí. Me encantó cuando ya unieron, o sea, cuando dentro del universo de Marvel... ¿Cómo, cómo, cómo? Cuando ya dentro del universo de Marvel, este... incluyeron a los X-Men, y este dedo, pues, hermoso. 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 Gracias. 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 Me encanta eso. ¿Te encanta? ¿Pero cómo? ¿Pero tienes que decir? ¿Ah? Me encanta, tienes que decir. Me encanta. Pero, a la cámara. Me encanta. Así se la beba, así se la beba. ¿En serio? Sí. A ver, hay que preguntarle cuando venga. Ya. ¿En serio es eso? Sí. Me encanta. ¿Sí? Me encanta. ¿Eh? ¡Uy, la beba! ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Lozufra, Tustina, Uchi, Saralú, Sideral, Kiara y Roxani. ¿Quiénes son ellos? Ah... Eh... ¿Ellas? Eh... ¿Quiénes son ellas? Este... Son las mamitas. ¿Ah? La mamita el lunes, martes, el miércoles, el jueves y el sábado. Pero es la del domingo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dije yo? Estoy borracho. Qué loco, estoy borracho. ¿Se fue? ¿Se fue? Creo que tengo que ir a... Tengo que ir, ¿no? ¿O no? ¿Tengo que ir o no? No voy, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Naruto? Ah... ¿Y Naruto va a cargar con todo? No. ¿Le vas a ayudar? Oyo. Sideral. ¿Dónde está? Sideral... ¿Para qué lo invitamos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y Naruto? Oye, ¿y tú qué pediste de gaseosa? ¿Cuacabuela? ¿Cuacabuela? ¿Cuacabuela también? ¿Cuacabuela también? Pedimos tres gaseosas, ¿no? Sí. Mira, hay un Deadpool. El de rojo. Un Deadpool. Ah, la viven. ¿Dónde? Sí. Sí, Deadpool y Wolverine. Han venido acá. Sí. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Yo he venido así? ¿Y tú? ¿Yo qué? A ver, ponte tu máscara así. ¿No da risa? ¿No da risa? Está, está, está rica. Los empujan los dos. Entonces empujan Wolverine. Ah, de hecho, las dos... Ah, no, ella tiene a su pareja. No, pesame, tío. Ella tiene a su pareja. Sí, pesa. Nosotros tenemos a Naruto. Nosotros tenemos a Naruto. Tan madre a ganada. Bien bruto eres Masoku. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Soy bruto? No, no es bruto. Eres de lunes. No entendí. ¿Qué quiso decir con que soy de lunes? ¡Ah! Ah, porque y el domingo. Se picó. Gente, ¿dónde chucha tan sideral? ¿Qué? ¿Qué? Un saludo.